bueno mis amigas y amigos y todavía seguimos en busca de mis sandalias donde podemos encontrar mis sandalias pues aquí en su tienda preferida en su tienda preferida esto necesito yo unos muy grandes este salve para mandarle unas a mi madre mi madre ella me gusta este sandal ella me gusta ella me gusta es que se le dice es que se le dice amigos y amigos por el english andamos en el área de los zapatos amigas y amigos andamos buscando unas bonitas y confortables que bonitas están esto en sindapur yo no puedo pronunciar eso tampoco entonces el inglés no es para mí miren este que bonito no hay que presumir dice papá dios él es humilde no hay que presumir y si presumimos que sea pues en funny me encantaron eso todos tenemos defectos y virtudes dice papá dios todos tenemos defectos y virtudes dice papá dios te pedo todo te voy a ver cómo se le ve aquí en mi paul de zapatos me quedo Amigos, nuestras cositas, estamos tendiando, tendiando, estamos tendiando, ¿cómo se dice? Charapeñita, está bonita, charapeñita, perfecta, tendiando, estamos de, ¿cómo se dice? De tienda, quiere decir, my kitchen, está bonita. My kitchen, vamos a ponerlo allá, que mis amigos, porque me anda estorbando. Y este mis amigos, para los snacks, para el snack, que bonito, ¿eh? Sí. No, para mi sopa calientita. ¿Qué se parece a esto? Para el snack. Mira. Le tenemos aquí las que queríamos. De todo color, de todo presa, amigas y amigos. Así es que aquí les traigo una manera como ustedes se puedan desarrollar su instinto. Yo cuando estaba depresionada, lo que hacía es venirme de shopping. Todavía, dice papá Dios. Porque si así estar en prueba, le digo papá Dios, quiero estar más en prueba. La toallita para la mano, para los boybos. Para los boybos. Vamos a ir a ver, por acá. Ya estamos, ya están disponibles las cositas navideñas. Miren, ofreciendo ahí su, la nieve, dice, la nieve. Y los bachitos de navidad, dice. Ay, qué lindo. Le digo todo más venalo, dice. Y le digo yo que los dos. Ah, venalo. Mire este qué bonito. Un de porcelana. A buen precio. Ajá, bonito están. Tenemos esta bonita y preciosa taza. Miren. Tenemos esta con toddy container. Miren, batidora de huevos. Ajá. Un regalito muy bonito, muy eficaz. Y happy birthday to you. Merry, merry, merry Christmas. Y vamos a proseguir. Si no, no terminamos, amigas y amigos. Amigos. Bonito, dice papá Dios. Quedamos de tienda, padre amado. Gracias, hija, dice padre amado. Hay cositas para los niños. Ya están grandes, dice papá Dios. También las abiertas, oye. Ya están las donitas. Ajá. Las donitas, vamos a meternos por acá. Ajá. Ay, ¿eres este? Ah. 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 Hola. Hola, hola. Hola, 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 hola. Hola, hola. Tenemos por acá los container. Miren. ¿Quién está haciendo container? Miren. Para su refresco. Para su refresco. Bonito. De todo, Aire. Para nuestros bonitos y apreciados espagueris. De todo podemos poner Aire. De todo hay. Este está bonito, me encantó. Porque se puede ver qué es lo que hay ahí. Uy, también la pasta. Ja, ja, ja. Los pistachos. Muy bien. Me gusta eso. Miren, aquí tenemos estos bonitos vasos. A mí me encantó el azulito. Todos los colores están bonitos. Y seguimos buscando. Miren que cuando uno anda viendo, anda viendo. A ver lo que se puede llevar este termón. Está muy chiquito. Para niños. Para niños. Vamos a ver. Est Dangeros. Y dönts. Los coladores Amigas, amigos Ay, yo deseando una cuchara, miren Amigas, amigos Todo este montón Ay, para la Meñar, para la ensalada Para todo Miren, está muy bonito Guarda Vamos a ir a ver Si encontramos una Porque las sandalias, pues, no las encontré, amigos Amigas, amigos Yo quiero ver ahí, pero no están ocupadas Vamos a ir a ver las joyas Precioso, está No, 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 no... andamos viendo en nuestras ollitas quiero una grande para sopa y 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 nuestros bases su base de oro su base de color oro también tenemos esta base de esta base de color oro y pimienta miren saleros nuestra sal y pimienta y recuerden una bola de cristal a base de color oro a las primeras a una de las primeras mil suscriptoras comenzando de terita al canal innovaciones arruetv el que no arriesga no gana eso si sigamos pues vamos por acá a ver nuestros manteles hoy que rico mira amigas y amigas es para perros Boston no dice pero hay que un perro para perros no dice no dice no dice ahora nos vamos yendo nos vamos a ir despidiendo pero no antes mostrándoles unas cuantas cosas que podríamos comprar para nuestras fiestas pues la área de la ropa pues está allá pues tengo que mostrarle la ropa femenina pues yo ropa femenina casi no tengo porque no tengo muchas actividades en reunión pero la que le gusta si yo soy persona pues ustedes saben tengo ropa así de vestir pero no muchas una que otra blusa es rara la que le gusta este está bonito pero una personita bonita decente culta dicen las personas yo le digo bendito el que le gusta una persona culta sobran las cultas mi amado Jesús de Nazaret está lleno el mundo y hablando de cultas dice papá Dios si es que proseguimos 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 aquí encontramos unas macetas unas macetas estos los tapetes para para la mesa si quieren cambiar los tapetes de las mesas amigas de mi la bolsita para los arreglos mire que bello chau esta es una maceta yo le digo a los niños y las niñas Merry Christmas aquí dale mami a poner nuestros árboles ¿quieren poner mejor legatón? aquí está el carrito las llantas con rojito el blue ahí lleva los rojitos el silver lleva el silver y lleva su arbolito y yo le digo al minigo que aquí le tacho y le caló muy bonito no me arrepiento no me arrepiento pásenle no me arrepiento no me arrepiento miren mi amigo y después de los adornos venimos a encontrar adorno para nuestro bonito y precioso cuerpo lo va a volver a engañar dice aquí tenemos nuestro bonito y precioso vestuario miren este que bonita las botitas y son realos voladitos ves a van Bien. 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 Bueno, para mis amigas y amigos, ya me voy a ir despidiendo. Me voy a ir despidiendo en, en... ...jeje que me ando. Con mis, 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 mis mis, mis mis, mis 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 pijamas. por qué no se pone una ropa miren esta camisa que bonita lo que pasa es que hay mucho frío está bonita muy bella está ah 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 Así que, como les seguía diciendo, quiero despedirme con estas suaventuras. Que Dios me lo guarde y me lo bendiga. Hasta el próximo video. Bye, bye.